¿Qué es el compromiso institucional? Este reconocimiento que hacemos a nuestra universidad por sus cinco décadas de vida, que no son sino un instante en el peregrinar que ha tenido desde su cimiente en la fundación de la Casa de Estudios en 1832 en Jerez, por el Patricio Francisco García Salinas, hasta llegar a obtener el título de universidad, hubieron de pasar 136 años para que la noble institución, hacedora de profesionistas de nuestro Estado, pudiera ser considerada como universidad. Desde los escolásticos de ayer hasta los indignados de hoy y de mañana, hablo de nuestra Santa Madre Laica, la amadísima Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Hermanos concelebradores, que nunca se les olvide, laica, autónoma, que sea para bien. La Universidad Autónoma de Zacatecas ha sido un innegable polo de desarrollo para nuestro Estado. En estas cinco décadas ha formado a quienes hoy administran instituciones a nivel estatal, municipal y en ocasiones federal. Trabajar unidos es la mejor manera como lograremos que nuestra universidad siga floreciendo y dando frutos a favor de Zacatecas. Y por ello, hoy referendo mi voluntad en este nuevo escenario de país por gestionar mejores condiciones para esta institución. Que la universidad es un reflejo de la sociedad a la cual guía y orienta. Universitarios todos, hoy es un día muy especial. Un día para el homenaje, un día para el festejo, un día para el reconocimiento, un día también para el recuerdo. Un día que habrá de quedar registrado en la historia de esta institución. Muchas gracias y recuerden, por siempre universitarios, orgullosamente, ¡Guaz!